En este mes has visto errores, has visto terrorismo, delincuencia, has visto pecha por las embajadas, locura constituyente. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que se vio el primer día en que Boric asumió la presidencia, cuando declaró que iba a tomar toda la riqueza que hay en el país y la iba a redistribuir a su manera. No se refería a la riqueza del Estado, porque esa ya la tiene bajo su poder. Se refería a la riqueza que tenemos los particulares, tú y yo, nuestros ahorros, nuestros bienes, nuestras cosas. Esas él las va a distribuir a su manera. Pero nosotros, los legítimos dueños, tenemos derecho a defenderla. Y la decisión que tenemos que tomar en este primer mes es defender esos bienes y riquezas nuestros de los cuales él se quiere apoderar. Debemos hacerlo ahora porque después va a ser demasiado tarde. Tenemos derecho a hacerlo porque es lo legítimamente nuestro. Y entonces la primera decisión que debes tomar al cumplirse este primer mes de un régimen que te amenaza es proteger lo que tienes y ponerlo a salvo, porque después será demasiado tarde. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.